No hay nada, o sea, tiene que ser todo con medida, sino obviamente que vamos a bajar a aumentar de peso. También es mito realidad consumir suplementos o gran cantidad de proteínas para agarrar músculo. Luego, luego queremos sentarnos al gimnasio, ¿no? Porque dicen, no, yo por el ejercicio bajo de peso. Y en el gimnasio te quieren poner los instructores, dos, tres horas diarias de ejercicio, te quieren recomendar tus suplementos, ¿verdad? También eso no es cierto. La cantidad de proteína se puede cumplir en una dieta balanceada, solamente que seamos deportistas de alto rendimiento o que tengamos cierta patología, ¿verdad? Que ocupemos un complemento de proteínas, ¿verdad? Solamente. No se retire, ¿no? Solamente estaríamos ganando nuestros riñones y nuestro hígado. Entonces, no es importante. Y menos si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio. Tenemos que empezar a hacer ejercicio una hora, pero de caminata, en cardio vascular, como les decía, para empezar a calmar la grasa. Porque si no, si sometemos el cuerpo a ejercicios bruscos de dos, tres horas, ¿verdad? Aunque sean, este, eh, eh, cardiovasculares, solamente vamos a empezar a calmar los músculos, ¿no? Bueno, tampoco queremos eso. Y toda realidad es que la toronza quemará. ¿Cuántos de aquí han escuchado eso? Y que lo han hecho, ¿no? Que en ayunas y que en ayunas y que en ayunas y en ayunas y bueno. Desgraciadamente, es verdad, otra vez la existieron alimentos que nos ayudan a quemar la grasa, pero no existe, ¿eh? Y la toronza es una fruta alta en vitaminas, es una antioxidante y alta en fibra, que es lo que nos provoca esa oxidada en el estómago por la fibra, ¿verdad? Y sí, ayuda mucho, ¿verdad? Eh, pero solamente en eso, pero no, no, no quema la grasa. También, los productos, ay, tienen calorías. Tienen que tener mucho cuidado cuando hayan almergado y quieran, eh, consumir productos bajos en, en, en calorías. O sea, una cosa es la que significa que se, que está reducido en calorías solamente, pero contiene calorías. Una cosa también es los productos, eh, bajos en azúcares o, o 0% azúcar. Cuando diga eso, no significa que no tenga calorías. No va a tener azúcares o va a tener un complemento, un sustituto de azúcar, pero posiblemente vaya a tener arriba los porcentajes de, de grasa y calorías, ¿no? Entonces, tienen que fijarse si, que es lo que ustedes tienen, o los productos que diga solo por ciento grasa o reducidos en grasa. Quiere decir que, bueno, sí, como lo dice la palabra, van a estar reducidos en grasa, pero van a tener azúcares y carbohidratos. Entonces, tienen que fijarse bien qué tipo de productos es lo que ustedes tienen. Con qué batallan, no es ni con las grasas o con los azúcares, ¿no? Entonces, ahí es cuando, esa es la selección de alimentos. Otro mito, ¿no? Estoy embarazada, acabo de comer por dos. Bueno, uno, yo creo que lo hace nada más por querer sin ver, ¿no? En el momento de salir embarazada, pero créanme que no es cierto. Solamente en los últimos dos trimestres del embarazo se les aumenta 300 calorías de la dieta habitual. No es dos platos, no es el atole, no es nada de eso. ¿Por qué? Si una persona, por ejemplo, una persona antes de embarazarse, su necesidad calórica era de 1.600 calorías. Solamente se le aumenta a 1.900. ¿Y qué serían 300 calorías extras en un embarazo? Podría ser una taza de frutas, un sandwich y una galleta de avena o una... Eso que hubieran 300 calorías. Sería como un snack o una colación más de una dieta habitual en el embarazo, ¿verdad? Solamente, no hay que comer de más. ¿Por qué? Porque a la finalización del embarazo, el cuerpo por nueve meses se está con una dieta alta en alimentos y va a ser mucho más difícil. Volverlos a llegar a su peso saludable hoy día. Entonces, es por eso que deben de mantener una dieta alta. Es un mito en realidad que tiene menos calorías de miel que el azúcar. Es un mito también. Una cuchara de azúcar y una cuchara de miel de aveja equivale a las mismas calorías. La diferencia es que la miel de aveja es un producto natural y el cuerpo la va a asimilar mejor que el azúcar refinada, ¿verdad? El cuerpo es como el carro, ¿no? La gasolina es lo que le mantiene vivo. ¿Y cuál es el cuerpo? Es la glucosa. Todo lo transforma en glucosa. Entonces, hay que darle mejor al cuerpo alimentos más sanos y más naturales. ¿Por qué? Porque el azúcar refinada solamente en el exceso se va a convertir en gasa y se van a los tejidos adiposos y es lo que no queremos. Entonces, yo se recuerdo mucho porque es saludable.